El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, soy Claudia Carreño. Estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia al Enneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, y hoy vamos a retomar la estructura que siempre hacíamos del programa. Voy a contarles para quienes nos escuchan por primera vez qué es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua, derivada de la fitoterapia que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo y de la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior. Es una terapia que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es segura, eficaz y económica. Nos ayuda a prevenir enfermedades y a cortar su evolución, teniendo en cuenta que no reemplazan la recomendación médica. En el programa pasado tuvimos la entrevista con Laura Sierra, esa espectacular invitada, que creo que tocó muchos corazones porque mucha gente me escribió después del programa diciéndome qué invitada tan espectacular. Y bueno, creo que el testimonio de Laura le va a servir a muchas personas, que eso era lo que buscábamos allí. Que ustedes vean a alguien que ha pasado por ese proceso de recuperación de una enfermedad seria, como es el cáncer y como con medio por los aceites esenciales y otras técnicas. Ella pues ha podido llevar esto de la mejor manera posible. También le recuerdo el número de contacto de ella es 311-254-6469 porque ella es una experta en catering y además también hace terapias de Reiki de una manera muy, muy especial. Nuevamente, Laura, te agradezco por habernos acompañado del programa pasado. Hoy vamos a hablar de los aceites esenciales y cómo los podemos utilizar para mejorar nuestro sistema cardiovascular y vamos a hablar específicamente de la hipertensión. Este tema pues creo que también es muy común, desafortunadamente, muy común en nuestras familias. Siempre alguien que es hipertenso, cuando a ti te van a hacer un examen médico, te preguntan si en tu familia hay hipertensión y realmente vamos a ver de qué se trata esta enfermedad. Creo que muchos hemos escuchado y pues poder saber cómo prevenirla y cómo manejarla en caso pues que ya la tengamos con un tema natural como los aceites esenciales. Bueno, hablemos un poquito de qué es el sistema cardiovascular. El corazón y los vasos sanguíneos son los encargados de llevar la sangre por todo el cuerpo, recolectando, transfiriendo y distribuyendo nutrientes y desechos. El sistema circulatorio es una red que lleva nutrientes y energía a todas las células del cuerpo, distribuye alimentos, hormonas, a la vez que recoge los productos de desecho del metabolismo celular y reparte el oxígeno por todo el organismo. O sea, esto es absolutamente importante, ningún órgano del cuerpo es menos, pero el tema circulatorio es el encargado de hacer que todo nuestro sistema funcione. El corazón, que está ubicado en nuestra caja toráxica, ubicado entre los pulmones, tiene un peso entre 300 y 500 gramos. Lo forma un músculo estreado que se llama el miocardio y tiene sus propias arterias, que son las arterias coronarias. Y en todo este sistema de venas y arterias es donde nosotros tenemos que prestar especial atención porque es por donde está circulando toda esa sangre, esos nutrientes y ahí es donde vienen todos los temas de la parte cardiovascular, la hipertensión, la hipotensión, las venas várices y, bueno, muchos otros trastornos del sistema cardiovascular que nosotros podemos prevenir y tratar con aceites esenciales. Bueno, y si bien, digamos, la parte cardiovascular viene desde la pirámide del bienestar, que es comer bien, el ejercicio, descansar y controlar el estrés, reducir la carga tóxica. Todos estos factores los necesitamos, pero además podemos hacer un apoyo muy grande con los aceites esenciales. Entonces vamos a ver cuáles de ellos nos van a ayudar con esta salud cardiovascular. Uno de los componentes más importantes de ciertos aceites esenciales es el linalol. Este linalol en un estudio que se publicó en mayo del 2015 en el Journal of Pharmacy and Pharmacology es un estudio que encuentra que el linalol por sí solo puede facilitar el proceso normal de relajación de los vasos sanguíneos y esto puede ocurrir porque el linalol activa las vías bioquímicas en el revestimiento de los vasos sanguíneos y por lo tanto el músculo liso vascular se relaja. Bueno, esto es un poco, unos términos muy técnicos, pero finalmente al relajar el sistema vascular es donde vamos a tener menos presión, ¿cierto? Entonces la relajación del sistema vascular incide también en el manejo de la hipertensión. ¿Cuáles son estos aceites esenciales que tienen este componente que se llama linalol? Está el salvia esclarea, la lavanda, albahaca y el cilantro tanto de la hoja como de la semilla. Entonces lo vamos a encontrar como cilantro o como coriandro. Otro aceite esencial muy especial para el sistema cardiovascular es el de copaiba. Este aceite tiene componentes como el carbacrol, el eugenol y también contiene el linalol. Este aceite tiene, se le han hecho bastantes investigaciones y sugiere que tiene beneficios internos que van desde el apoyo al sistema cardiovascular hasta la función adecuada del sistema respiratorio. En los experimentos que se hicieron en este estudio revelaron que las moléculas de aceite aumentan la permeabilidad de la membrana celular al intercalarse en los espacios entre las grasas que tenemos en las membranas. Bueno y la permeabilidad de la pared celular es muy importante, de la membrana celular es uno de los temas que se afecta más cuando por ejemplo hay un proceso como el de la diabetes. Y pues bueno yo no soy médico pero me ha tocado que en mi familia exista y yo en un principio también tuve algo que se llama resistencia a la insulina y era que esta membrana celular no era muy permeable. Entonces este aceite esencial de copaiba también nos puede ayudar con esa parte. También se ha encontrado que el componente que se llama carbacrol relaja toda la vasculatura y también ayuda a mantener la salud del corazón y del tejido arterial. Otro componente que se llama eugenol también tiene muchos beneficios a este nivel. El eugenol por ejemplo se encuentra en el clavo de olor, en el aceite esencial de clavo de olor. Y estos estudios experimentales proponen que el eugenol brinda apoyo para la función celular saludable y la respuesta inmune. Además también puede contribuir a fortalecer la salud cardiovascular ayudando a que haya una circulación sanguínea saludable. Y digamos uno de los más importantes es un componente que se llama benzoato de bencilo que se encuentra en el absoluto de jazmín o a veces lo encontramos como aceite esencial de jazmín. Bueno, lo que pasa es que esta parte de que es un absoluto y es un aceite esencial ya es otro tema que podemos tocar más adelante pero resulta que este componente ayuda muchísimo a manejar, a mantener la presión arterial en niveles óptimos. Entonces absoluto de jazmín nos va a ayudar muchísimo con esto. Resumiendo los que les he dicho hasta acá, entonces está el absoluto de jazmín, el clavo de olor, copaiba, salvia esclarea, lavanda, cilantro, coriandro y bueno, se me escapa otro, me escapa otro de los que les dije, aquí lo estoy buscando en mis nóticas porque realmente esos muchos, hay el albahaca. Bueno, y también hay que revisar cómo estamos teniendo toda la parte de suplementación en cuanto a vitaminas, minerales, oligoelementos. Entonces debemos tener muy en cuenta que el déficit de ciertos minerales o vitaminas también puede incidir en nuestra salud cardiovascular. Por ejemplo, la vitamina C reduce la placa en las arterias, las vitaminas B6 y B12 son efectivas para reducir la homocisteína, que la prueba de homocisteína mide la cantidad de este compuesto en la sangre, es un tipo de aminoácido que ayuda al cuerpo a producir las proteínas. Entonces, por ejemplo, si al hacer este examen se encuentra que los niveles de homocisteína están altos, podría indicar que hay déficit de vitamina B12, B6 o de ácido fólico y hay más alto riesgo de enfermedad del corazón. Otro producto que es supremamente esencial en el tema cardiovascular son los ácidos grasos esenciales o los famosos omegas, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta ahí, que son beneficiosos para el sistema inmunológico, disminuyen los triglicéridos, hay que tener mucho cuidado con la marca que escojamos, que no vaya a tener pesticidas ni metales pesados y pues el consumo diario de los ácidos grasos esenciales se ha asociado siempre de una manera positiva con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Otro componente esencial es la coenzima Q10. Se ha demostrado que esta coenzima mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca y pues bueno, esta la podemos encontrar también en muchos suplementos, también se sugiere que cuando se combina con otros nutrientes ayuda a la recuperación de personas que han tenido cirugías de bypass y de válvulas cardíacas. Bueno, y acá sí voy a hacer una cuña, normalmente no hablo mucho acá de marcas, pero voy a hablarlo porque realmente he podido comprobarlo y la marca doTERRA tiene unos suplementos que son vitaminas, minerales, coenzima Q10 y ácidos grasos esenciales combinados con aceites esenciales de franquincienso, naranja, tomillo, jengibre, comino, alcaravea y clavo, entre muchos otros, que promueven la salud no solo cardiovascular sino general. Entonces, si pues quisieran conseguirlos, por favor contáctenme porque de verdad que yo he tenido la oportunidad de ensayar estos suplementos y sentí muchísima mejoría en el tema de la fatiga, en la parte inflamatoria, yo tiendo a retener líquidos y esto me ayudó muchísimo, a la parte del ánimo de estar más alerta y todo era una combinación de vitaminas, minerales, oligoelementos y aceites esenciales. Bueno y vamos a hablar específicamente de la hipertensión. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias al momento de ser bombeada por el corazón. Unos niveles normales es la famosa 120-80 que es cuando el corazón funciona muy bien y que nos dicen que tenemos presión de quinceañera y cuando esta presión sube a 140 o más quiere decir que esta persona tiene hipertensión, o sea presión arterial elevada. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Se puede manifestar con dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, incluso hemorragias nasales, pero lo más frecuente es que la persona no tenga síntomas y desconoce que es hipertensa y esto significa que su corazón está realizando un esfuerzo superior para bombear la sangre y este esfuerzo continuo va a acabar dañando tanto al corazón como a los vasos sanguíneos de órganos muy importantes como el cerebro en los riñones. Si no se normaliza la hipertensión, pues ya en un caso más extremo podríamos tener el riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular o insuficiencia renal. O sea, vamos a estar más propensos a poder sufrir de estas enfermedades, entonces creo que es muy importante para todos estarnos chequeando la presión arterial y también conocer cómo los aceites esenciales y obvio una buena alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés nos van a ayudar a que nuestros órganos estén mucho más sanos. Bueno, y también se ha encontrado que los aceites esenciales son buenísimos para el manejo de la hipertensión. Tenemos la lavanda, manzanilla romana, ilan y lan, melisa, lemon grass y también bergamota y mandarina. Estos contienen moléculas de una familia que se llama esteresterpénicos, entonces ahí está el acetato de linalino, otro que se llama angelato disobutilo, benzovato de bencilo que era el que mencionábamos ahorita con el jazmín, bueno y otros más, que estos componentes tienen propiedades antiespasmódicas y relajantes del sistema nervioso, siendo muy interesante para la gestión del estrés y de cualquier tema nervioso que pueda repercutir en el aumento de la tensión. Miren, todos estos que mencionamos aquí son de los que uno clasifica como relajantes, aceites esenciales relajantes, que van a hacer una acción sobre el sistema nervioso central, pero también con este componente químico de los esteresterpénicos van a tener un tema o una función muy importante también en relajar toda la parte cardiovascular. Bueno, ¿cómo podemos utilizarlos? La forma más sencilla para reducir la hipertensión es la vía inhalada. Podemos aplicar dos o tres gotas del aceite esencial en un pañuelito e inhalarlo, en las muñecas, haciendo inhalaciones lentas y profundas, con los ojos cerrados, esto para evitar que pronto el aceite esencial nos pueda irritar un poco los ojos y también porque la acción de sentarse, tomar aire, cerrar los ojos, es de por sí ya relajante y cuando le incluyo los aceites esenciales pues tengo un beneficio mayor. Se puede utilizar este método varias veces al día e incluso es apto durante el embarazo o la lactancia utilizando pues estos aceites esenciales que por cierto son muy muy seguros y tanto la lavanda, el hilán y hilán como la mandarina pues estos que mencionábamos son muy seguros tanto para la mamá como para el bebé. También es muy segura la vía atópica que es mezclar el aceite esencial con un aceite vegetal portador o una crema y dar un masaje para que la piel absorba el aceite esencial y pues una de las zonas más agradables volvemos a mencionarlo acá es hacer el masaje en la planta de los pies además porque es una zona de fácil acceso y que uno mismo se lo puede aplicar. Bueno, precisamente en un estudio reciente se pone en evidencia la eficacia de la aromaterapia en el masaje podal para reducir la hipertensión y la ansiedad. Fue un estudio que se hizo en Eguchi en el 2016 y en este trabajo participaron 57 voluntarios que se dividieron en dos grupos el grupo experimental recibió un aceite de masaje a base de lavanda manzanilla sándalo hilán y mejorana diluidos en aceite vegetal de jojoba la jojoba es un aceite que tiene muchas propiedades para la piel y además tiene la virtud de que no se pone rancio no se oxida al contacto con el oxígeno pero nosotros podemos usarlo coco fraccionado o podemos usar aceite de oliva también el grupo de control simplemente se le aplicó el aceite vegetal de jojoba sin la aromaterapia entonces cada participante del estudio se hizo un automasaje en los pies tres veces por semana durante cuatro semanas antes y después del experimento se midieron las presiones la presión tanto sistólica como diastólica que es pues la la que se mide pues cuando le dicen 120-80 una sistólica otra es diastólica y también los niveles de ansiedad y los resultados mostraron una disminución significativa de la presión arterial así como el estado de ansiedad en el grupo que recibió el masaje con aromaterapia entonces pues los autores de este estudio concluyeron que el masaje podal con aromaterapia es una medida terapéutica sencilla segura y eficaz para reducir la hipertensión arterial y la ansiedad el artículo completo está en internet se llama en inglés The Effects of Aroma Food Massage on Blood Pressure and Anxiety in Japanese Community bueno lo pueden buscar ahí en internet en el portal que se llama Plus One y se llama los efectos del aroma food massage pues por sus palabras en inglés y la presión arterial en una comunidad japonesa ahí lo pueden encontrar otros aceites que también contribuyen a este tema de la hipertensión son por ejemplo el de rosa la rosa tiene una potente capacidad de enfriamiento y características antiinflamatorias que ayudan a relajar todo el cuerpo aumenta la circulación sanguínea y es muy útil para bajar la presión arterial alta también podemos utilizar el incienso que es un poderoso relajante del cuerpo y se usa desde hace muchísimo tiempo para reducir el estrés y promover la claridad mental que estas son una de las causas que nos pueden llevar a sufrir de hipertensión también está el aceite esencial de palo santo que es un relajante natural y que lo podemos utilizar de manera atópica solor amaderado y cítrico nos ayuda a disminuir el estrés el pánico y la ansiedad laboral los cuales forman parte de las causas comunes de la hipertensión se utiliza a través del masaje es muy bueno también para mejorar la circulación y recordemos que siempre que se tenga un caso de hipertensión debemos estar bajo control médico con un especialista en el tema bueno y voy a compartirles un preparadito que pueden hacer mantenerlo pues ahí en la casa en un roloncito o para los pacientes que tienen hipertensión y lo vamos a elaborar de la siguiente forma entonces en 15 mililitros de aceite esencial vegetal perdón de aceite vegetal esencial vegetal puede ser jojoba puede ser coco fraccionado o de oliva vamos a poner 2 mililitros de bergamota 1 mililitro de lanilán y 1 mililitro de albahaca entonces estos aceites esenciales esta mezclita la podemos aplicar sobre varios puntos a la vez entonces yo puedo poner por ejemplo 3 goticas en cada planta del pie dar un masaje esto lo puedo hacer antes de acostarnos puedo ponerlo también en el plexo solar tres veces al día lo puedo hacer puedo hacer un masaje a lo largo de la columna vertebral media hora antes de acostarnos también y podemos combinar también con la inhalación directa por ejemplo de lanilán y de bergamota esta combinación es muy muy buena para la tensión arterial y bueno también podemos utilizar de los otros que les mencioné el lemongrass le podemos poner el de el de jazmín podemos poner incienso bueno ya ustedes dependiendo de lo que tengan a su alcance pueden preparar una mezcla adecuada para la hipertensión y recordemos siempre la alimentación el buen descanso el ejercicio físico sumado a los aceites esenciales van a prolongar la salud de nuestro sistema cardiovascular bueno y vamos a nuestra sección de aromaterapia de enneagrama vamos también a recordarles rápidamente que es el enneagrama el enneagrama es ante todo una herramienta de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad realizar un viaje de autodescubrimiento entender por qué actuamos de una determinada manera y a veces nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra cada enneatipo tiene zonas de luz o de cualidades como zonas de sombra y cada uno de ellos tiene sus propios mecanismos de defensa su forma de relacionarse con el entorno así como los caminos de evolución o crecimiento y caminos de descentramiento es fundamental dejar claro que ninguna de las nueve personalidades es mejor ni peor que las otras todas tienen fortalezas y debilidades y el autoconocimiento es el arma más poderosa para la autotransformación en el programa pasado les conté que a partir de hoy íbamos a mirar algo que se llama los brazos de la esencia los brazos o sea si uno mira la figura del enneagrama cada enneatipo tiene dos líneas que van hacia otros dos digamos los números otros dos enneatipos esos son los que se llaman los brazos tienen muchísimo que ver con nuestro camino de evolución o sea siguiendo ese camino hacia los brazos es donde nosotros vamos a entender y comprender mejor el porqué de nuestras reacciones entonces vamos a mirar uno por uno hoy vamos a comenzar con la esencia uno o enneatipo uno y sus brazos que serían el siete y el cuatro bueno y vamos a ver entonces cómo es ese camino de integración y de desintegración del enneatipo uno y muchas veces no se le llama desintegración sino desentramiento o cuando me voy a la sombra o cuando me voy a lo peor bueno entonces no importa el nombre vamos a mirar cómo es ese cómo fluye esa comunicación entre mi esencia y mis brazos entonces si yo soy esencia uno que soy el organizador cuando el uno se enoja y se va a su brazo de desintegración que es hacia el cuatro se angustia y cuando está en ese estado debe tomar el tesoro del cuatro que es mirarse a sí mismo poner la forma en función del fondo para poder ir a su brazo de integración que es en el siete a tomar la alegría y por su camino de integración que es el cinco a tomar la mirada y reflexión profunda miren nos paramos en el uno entonces voy al cuatro hago como que me devuelvo a través hasta el uno luego voy al siete y luego voy al cinco o sea el eneagrama es dinámico siempre vamos a fluir a través de todas las esencias buscando lo mejor de cada uno de ellas y si seguimos ese camino en una forma digamos ordenada y lógica vamos a tener una mejor función de nuestra personalidad ¿qué pasa entonces si el eneatipo uno se descentra pero no toma el tesoro del cuatro o sea simplemente se angustia y entonces de pronto dice ay no no yo no me voy a preocupar por eso me voy es de fiesta de juerga y me voy de paseo entonces cae en el peligro de hacer recreos placenteros para sobrellevar la angustia pero no incorpora la alegría en su vida sino que simplemente es una especie así llamémoslo así recreo entonces vamos a imaginarnos qué pasa por la mente de un uno cuando se desestabiliza entonces él es organizado metódico se enoja y entra en ira ¿por qué se puede enojar? se puede enojar por ejemplo porque alguien le desordene la agenda porque las cosas no sean como él las había planeado o como las tenía pensadas entonces en ese momento se va al cuatro y toma lo negativo del cuatro y es que esa angustia incluso se puede volver depresivo y si en ese momento no se mira a sí mismo y pone la forma en función del fondo porque muchas veces él se queda en las formas puede inclusive seguirse descentrando hacia el dos a tomar lo peor del dos y es donde ya se entrega y dice ah ¿sabe qué? ya yo ya no puedo con esto hagan ustedes lo que quieran entonces aquí es cuando ese uno se va al cuatro miremos qué pasa si se va al siete entonces digamos él se va al siete para superarse empieza a disfrutar relajarse a reírse de las cosas a reírse de sí mismo pero resulta que no hizo en el cuatro lo que tenía que hacer o sea el momento de la rabia ocurre el momento de la ira ocurre él se va al cuatro porque realmente se angustia y ahí tiene la opción de tomar el tesoro que es lo que hablábamos tomar el tesoro es mirarse a sí mismo poner las formas en función del fondo si no hace eso y se va directo al siete se pone a hacer recreos placenteros pero no incorpora la alegría son momentos muy esporádicos ¿qué debería hacer él entonces? entonces antes de ir al siete tomar el tesoro del cuatro esa reflexión ese autoconocimiento ir al siete a disfrutarse y después bajar al cinco a reflexionar y aprender a ver en todo no solamente a ver el todo perdón no solamente la parte y mirar desde arriba bueno y al final cuando ya logre digamos tomar el tesoro ir a su brazo de integración puede llegar al ocho a volverse un gran líder porque es un líder con fines elevados es un buen guío referente o sea un uno en luz es esa persona que a ti te guía para que tú encuentres tu propósito yo conozco una muy muy especial que se llama Isabel Cristina que es una uno que ya ha llegado a ser un guía para muchos de nosotros y ¿qué pasa si él llega al ocho sin tomar los tesoros? se va a volver una persona intolerante neurótica agresiva violenta así como un perrito rabioso entonces muy muy importante caminar bien ese camino de integración y bueno ¿cómo juega esto con los aceites esenciales? recordemos que la esencia uno necesita lo que va a necesitar es relajarse tomar la vida más relajante le va a servir muchísimo el aceite esencial de levanda le va a servir muchísimo la naranja el pachulí también y también podemos mirar en qué estado se encuentra entonces si yo soy una esencia uno que me fui al siete a ese recreo ¿qué me está faltando? me está faltando profundizar ser más reflexivo ese autoconocimiento entonces puedo utilizar aquellos aceites esenciales que le hacen bien a la esencia cuatro ¿cierto? y creo que este tema pues puede ser un poquito denso pero vámosle cogiendo el hilo sobre todo entender esos caminos o sea ¿cuál es mi esencia? ¿en qué momento del brazo me encuentro? y ese brazo ¿qué me está representando? en este caso si yo estoy como un uno descentrado muy probablemente estoy en el cuatro ya pues echándome la angustia la pena a ser víctima entonces ¿qué necesito? esos aceites esenciales que me saquen de ahí que fueron los que vimos del eneatipo cuatro les voy a recordar cuáles eran entonces en esos momentos de estrés a ese uno le va a servir angélica árbol del té azahar canela cedro el clavo ciprés enebro gauteria geranio hierbabuena hinojo ilanilán incienso jazmín lima limón manzanilla alemana melisa menta milenrama nuez moscada pachulí pachulí petit grain picea pino pomelo rosa siempre viva huele y criso y vetiver entonces mire estos son los aceites que le ayudan al eneatipo cuatro a surgir ahora cuando yo estoy soy un uno pero estoy en angustia me vuelvo como un cuatro entonces ahí vamos entendiendo ahora también tengo los aceites esenciales del uno que por naturaleza son aquellos que me relajan listo ahora si yo soy ese uno que siempre he sido serio metódico y de pronto estoy de juerga como sin rumbo en unas en unas en unos recreos emocionales voy a necesitar esos aceites esenciales que le ayudan a centrarse al eneatipo siete porque esto quiere decir que yo me fui al siete pero sin tomar el tesoro entonces cuáles serían esos aceites y ahí me van a ayudar entonces si soy un siete que perdón un uno que me estoy creyendo siete entonces he perdido el foco mi propósito mi orden me van a servir el árbol del té el azahar la baghausea anizada canela cedro clavo eucalipto geranio hierbabuena hinojo incienso jazmín lima limón mejorana menta el pachulí pisea romero rosa rosa y salvia entonces con todos estos o con alguna mezcla voy a poderme retornar a mi centro salir ya sea de la desintegración o de la integración mal conformada y poder encontrar y caminar hacia mi luz bueno y esto fue todo por hoy en el tratado de las pociones espero estarlos contagiando en mi pasión por la aromaterapia del eneagrama incluso muchas personas me han preguntado que dónde va a quedar toda esta información pues les cuento que estoy documentando cada programa para que pueda salir en forma de libro y no puedo decirles fecha pero estoy trabajando en el tema porque realmente es una recopilación muy interesante que estamos haciendo a través del tratado de las pociones con base en mi tesis de grado pero que ahora se va a convertir en libro bueno les recuerdo mis redes sociales por si tienen alguna pregunta en instagram mi esencia vital claudia carreno en facebook mi esencia vital y mi whatsapp 300 687 4899 esto es el tratado de las pociones solo acá en reto mujer music chao el tratado de las pociones con claudia carreño escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo en reto mujer music alguna vez en tu vida has estado frente a un cambio repentino radical intenso y a lo mejor doloroso soy Ana Pavas y te doy la bienvenida a revolution un espacio diseñado para que juntos abracemos el cambio revolution con Ana Pavas escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde solo en reto mujer music en reto mujer music nos acompañará Marcela Barboto quien a través de un quiebre emocional muy fuerte conoció la sanación reconectiva que le ayudó a encontrar su propósito superior ahora es una guía para muchas personas e instrumento de amor para que los seres humanos continúen con su proceso evolutivo protegiendo su energía vital y afianzando su amor propio para ayudarte a encontrar tu camino disfrute de vida con Marcela Barboto escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo en reto mujer music como pa'l Macron unpl$ 20 de la noche es esto la noche edad claro algo para deerstve ход o Gracias.